Se cerrará solo si es que el gobierno nacional, los acuerdos que el mismo gobierno ha manifestado a través del gobierno, a través del ministro Jiménez, se efectiviza en los tiempos que son necesarios. Si es que no, lógicamente este queda abierto, incluso podría ser mucho más perjudicial para la posición del gobierno nacional si es que incumple luego de un proceso de diálogo, luego de 18 días de movilización y que incluso firmado esos acuerdos no cumpliera estos acuerdos que están en este momento en el documento. Y para el entendimiento de nuestra ciudadanía, de nuestra audiencia que nos sigue a través de esta señal, ¿cómo se entiende que en ningún momento apareció el presidente Guillermo Lazo ni en los diálogos, ni en la apertura, ni en el cierre? Y cada vez que se pronuncia sobre estos temas prácticamente estigmatiza el levantamiento popular como un acto que desestabiliza al gobierno, desestabiliza y arruina la economía del Ecuador. Bueno, lo que queda claro para el Ecuador es que el gobierno de Guillermo Lazo no tiene agallas ni siquiera para enfrentar los problemas de frente. Lo que sí vemos es con total mediocridad que sale a los medios, con terroristas con micrófono en la mano que salen a insultar al movimiento indígena. Ahí sí no tiene ningún problema porque sabe que no enfrenta con ideas, sino enfrentan entre los que insultan. Por lo tanto, el presidente Lazo no ha tenido las agallas. Por eso el día viernes, incluso porque así haya sido una estrategia del gobierno, había saludado al ministro Jiménez porque por lo menos tiene agallas para sentar y querer resolver sobre la mesa los problemas más sentidos de los sectores populares. Aquí no pretendemos topar nada, sobre todo a los ricos que han mantenido durante mucho tiempo, muchos años. Yo no sé por qué los insultadores terroristas con micrófono, porque nos salen a decir, oiga, nuestros sectores también se benefician más de 20 años de los subsidios de los combustibles, que ha significado aproximadamente 637 millones por año. Multipliquen por los años anteriores, significa miles de millones de dólares. Allí no se han hablado nada, pero cuando se trata de resolver los problemas de los más pobres, ahí sí nos llaman terroristas, nos estigmatizan, nos persiguen. Por eso esta clase de gente no aporta al país. Este tipo de gente han quedado en la década, perdón, en la edad media, donde creen que hay un patrón el que tiene que decir qué hacer. No, señores, en este momento estamos en un nuevo siglo, donde debemos entender las particularidades, no porque diga un patrón, sino por lo que estamos sintiendo la mayoría de los ecuatorianos. Así que este tipo de gente, el gobierno nacional que está asesorado por esta gente, nosotros al menos hemos dicho, vamos a ver cuánto realmente, a través de su ministro que estaba en la mesa de diálogo, vamos a ver cuánto realmente honra su palabra. O simplemente este ciclo que no ha cerrado todavía, esto puede provocar otra reacción social. Pero Leonidas le planteo ahí la pregunta de fondo porque parecería que para el gobierno nacional este es un triunfo. 218 acuerdos se lograron con el movimiento indígena y por lo tanto frente a eso hay una gran victoria de la democracia. Se muestra el gobierno como que es un dialogante, tolerante y por otro lado, algunos sectores incluso señalan que esos 18 acuerdos serían más bien una derrota porque es haberle doblado el brazo de la Conalle a un gobierno tan poderoso con todos los medios a su favor, con las cámaras de la producción, con todo el aparato estatal encima. ¿Cómo se valora desde la Conalle estas dos visiones? A ver, primero tenemos que dejar claro, para ir a esta mesa de diálogo de los tres días y los diálogos en los 18 días de movilización no ha sido por voluntad del gobierno nacional, fue por la presión generada en las calles. Por lo tanto, no quiero decir quién ganó o quién perdió, pero sobre la voluntad democrática la hemos tenido nosotros. Un país jodido en la realidad económica, la crisis económica, una deslegitimidad que bordea sobre los 85% en contra de la ciudadanía. Un país con una inseguridad que da miedo todos los días. En este proceso, el movimiento indígena, para que no nos digan todo momento, golpistas, no tienen propuestas, no tienen cualquier cosa, nos han dicho, hemos demostrado al país. Con propuestas, con contundencia, le hemos obligado al gobierno nacional que discuta los problemas más sentidos. Primero tiene que quedar claro, porque son las condiciones básicas de una democracia, al menos desde donde entendemos. No es el gobierno el que tiene el triunfo electoral y ese es un cheque en blanco. No, señores, aquí tiene que lidiar con las realidades más jodidas de los ecuatorianos. Y ese me parece importante, valorar sobre todo del movimiento indígena, de los sectores populares del Ecuador. Porque aquí no ha sido solo una acción del movimiento indígena, no. En esa movilización estábamos todos. Y en las mesas, para ir consolidando las propuestas de los 10 puntos, fueron aperturados la participación de la mayoría de los sectores organizados, colectivos, que cada semana hemos tenido discusiones aquí en la sede de la CONAI o en otros espacios de colectivos, donde han participado trabajadores, médicos, bueno, de diferentes sectores sociales y populares del país. Ahora, ya lo que esto pueda suceder y que están llamando que el gobierno nacional ha garantizado este proceso democrático, va a depender cuánto de esto lo que el movimiento indígena y los sectores populares han obligado a sentar al gobierno nacional, cuánto se va a efectivizar. Ahí finalmente cerrará este ciclo democrático, que supuestamente el gobierno también, en este caso, por la presión que generamos, ha tenido que escuchar y atender al pueblo ecuatoriano. Pero ahí cabe una pregunta que quizás para América Latina no queda clara el escenario. Cuando se habla de 218 acuerdos, ¿de qué estamos hablando, Leonidas? Porque parecería que son 218 pactos políticos, institucionales, legislativos, institucionales, que van a derivar en la aplicación efectiva de lo que ustedes demandaron en 10 puntos. ¿Se entiende así o por el contrario son puntos de partida que se tienen que ir desarrollando para que se concreten efectivamente en acuerdos? El día jueves acordamos con el mismo ministro de gobierno donde se debe diferenciar qué es un acuerdo, en dónde hay un desacuerdo, dónde hay resoluciones procedimentales, o sea, procedimientos. Incluso en algunas mesas hemos tenido retroceso. Ahora, ya el día de ayer, revisando uno por uno cuál es la contabilidad. Imagínense, en acuerdos, en banca pública tenemos dos acuerdos. Tres desacuerdos porque no se involucra a la banca privada ni a las cooperativas de ahorro y crédito. En fomento productivo, dos acuerdos, un desacuerdo, tres retrocesos. Perdón, tres resoluciones procedimentales. En energía y recursos naturales, que es el problema extractivista, dos acuerdos, ocho desacuerdos, un retroceso y tres resoluciones procedimentales. Cuando hablo de procesos, resoluciones procedimentales, es cuando dice, muy bien, para resolver el problema minero, entonces hay que garantizar una ley de consulta previa, libre e informada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la ley para resolver el problema mayor. Ese, por ejemplo, es un procedimiento. En derechos colectivos, aquí debo saludar, la discusión en la mesa ha sido rico, por eso se fue un poco más de tiempo. En derechos colectivos, tenemos 31 acuerdos, cuatro desacuerdos, nueve resoluciones procedimentales. En control de precios, cuatro acuerdos, siete desacuerdos, dos resoluciones procedimentales. Seguridad y derechos de justicia, cinco acuerdos, seis desacuerdos, quince procesos procedimentales. En salud, once acuerdos, dos, perdón, cuatro acuerdos, dos desacuerdos, tres procesos procedimentales. En educación superior, hay siete acuerdos, diecisiete desacuerdos. En derechos laborales, tenemos siete acuerdos, cincuenta y siete desacuerdos. En focalización de combustibles, hay cuatro acuerdos y el resto es prácticamente el desacuerdo. Esta es una tabla que ayer hemos hecho y sobre esta discusión, el día de mañana, se instala sentando de frente con el gobierno, uno por uno, diciendo, señores, sobre la clasificación que el día jueves, antes de la firma, habíamos aprobado entre todos, diferenciando acuerdos, desacuerdos, resoluciones o procedimientos e incluso en algunas mesas en retrocesos. Por lo tanto, esta es la valoración en este momento que lo hacemos y el día de mañana con esta discusión seguramente habrá algún punto más que el gobierno esté o no esté de acuerdo en poner en acuerdo, en desacuerdo o resoluciones de procedimiento. Mañana daremos a conocer, asimismo, con honor a la verdad. A mí no me gusta estar especulando o de pronto sacar pomposamente estos son los números, sino trabajemos bien para incluso que esté determinado objetivamente en dónde tiene que localizarse.